Seguimos acá desde La Serena, Estadio, La Portada, un marco impresionante en el sentido de que los dos equipos se pueden clasificar. ¿No es así, Gianfranco? Sí, sí, como bien mencionábamos al comienzo de esta transmisión, Uruguay necesita empatar o ganar, aunque sea sacar puntos, para poder clasificar. Y luego, por el lado paraguayo, ya está clasificado de acuerdo a lo que sucedió con los resultados de los otros grupos. Vestuario de Paraguay, las formaciones las tenemos, Damián. Muy buenos días para todos. Sí, es así, tenemos la formación de Uruguay. Le digo la formación de Uruguay, si le parece. En el arco, con la número uno, Fernando Mulera. En la defensa, con la número dieciséis, Maxi Pereira. Con la número diecinueve, Sebastián Coates. Con la número dos, José María Jiménez. Con la número seis, Álvaro Pereira. En el medio campo, con la cinco, Carlos Sánchez. Con la diecisiete, Arevalo Ríos. Con la veinte, Álvaro González. Con la nueve, Diego Rolán. Y en la delantera, con la número ocho, Abel Hernández. Con la veintiuno, Editho Cavani. Estamos en el vestuario de Paraguay, con Leandro García en el campo de juego. Leandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me podrías decir el...? Te menciono que recién Ramón Díaz estuvo a los gritos pidiendo falta hacia Eduardo Valdés. Está como loco el entrenador paraguayo. Muchas gracias, Leandro. Ahí, siguiendo los movimientos del conjunto paraguayo. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo. ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! Veintiocho minutos de primer tiempo. José María Jiménez, tras un buen centro. Desde la derecha, cabecea, esquinado, abajo. La pelota rebota y se cuelga. Se cuelga de un ángulo. Dice que Uruguay uno, Paraguay cero. Fue un lindo gol. Muy bien, Jiménez, muy bien desde arriba. Salta, le gana la posición entre los dos jugadores. Creo que el que primero estaba era a Eduardo Valdés. Muy bien, muy lindo cabezazo. Frontal, abajo. Pegan el palo, puede ser. Pegan el palo y así es como se mete. Perfecto, va a venir un tiro de esquina lanzado desde la izquierda. Tiro se toca. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Lucas Barrios! ¡Gol! ¡Gol de Barrios! ¡Gol de Paraguay! ¡Gol! 44 minutos. Y dice que Paraguay, Lucas Barrios, dice que Paraguay uno, Uruguay uno. Increíble. Recién mencionábamos esa pelota que le había quedado en el pie a Lucas Barrios. Ese centro que había intentado este nuevo tiro de esquina. Y ahora los chicos nos van a aclarar si es el primero o el segundo. Y así de la nada ganó en el área, ganó en el primer palo y pudo meter el empate. Ahogarle la fiesta a Uruguay, complicarle la clasificación. Igual recordemos que con este punto Uruguay clasifica igual, pero yo creo que Tabárez no está muy contento con este gol. Justo a 10 segundos del final de la primera parte. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.